Hola bienvenido a un nuevo video de SuperBearAventure y bueno como vieron en el titulo y la miniatura del video y les enseñare algunos bugs muy rotos de SuperBearAventure entonces comencemos y les queria decir que si son nuevos se pueden suscribir y dejar su like eso seria mucho para mi ahora comencemos Bueno mi querido Varen vamos a bujearte varias veces x de bueno este bug consiste de que tenemos que bujearnos en este agujero tapado y si como estan viendo nuestro querido oso Varen esta bujeado literalmente También funciona en la entrada del portal del pueblo de tortugas en el hielo igual y en la casa gigante en el piano ahi tambien funciona El otro bug esta en la casa gigante en el piso de arriba en el baño tenemos que ir donde esta el papel y ponerte asi como yo y el Varen estará escandalo solo como si hubiera una pared invisible El siguiente bug esta en la casa gigante en el piso de arriba del baño de esquiv de toilette aqui solo hay que ir aqui y caminar y Varen piensa que se va a caer pero nunca se cae la cual Varen hace los oneres de bujearse Este bug se encuentra en el desierto aqui donde estoy yo y solo tienen que caminar muy lentamente y Varen estará flotando en el mismisimo aire Ya se que ya paso Halloween pero ahora ahora tenemos que esperar hasta el otro año pero sabias que Varen es inmortal porque aqui esta literalmente cortartado por la mitad pero no le hace nada Este bug es muy raro porque en la casa gigante asi donde esta este libro abrieron y caminas lentamente hacia adelante Varen estará bujeado o sea flotando Este bug tambien habla sobre el aire y para esto necesitamos al Varen de B y saltar aqui de forma común y el Varen de B estará agarrado del propio aire Este bug puede que tengamos x ray y si tal solo en la base secreta del hermano de Varen y aqui donde esta el ropero o como se diga en su pais y activamos modo cámara y giramos Pondremos ver todos el pueblo de osos pero por una rara razón las cosas estan enteradas El siguiente bug esta en esta zona del pueblo de osos por la cascada y si vas al final de la cascada Varen estará bujeado y para que no te caigas camina y asi el bug estará por mas tiempo En la base secreta del hermano de Varen hay otro bug que esta en la cascada de aqui de la puerta y solo tienes que meterte un poco en la agua y luego salir y Varen estará bujeado flotando Este bug esta en el lobby del valle de nieves y aqui solo tenemos que saltar en estos arboles de navidad y luego tirarte hacia el roca y Varen la traspasa Para este bug necesitamos en osito de oro y ponerlo en este árbol y el osito de oro traspasar a el árbol la cual en la vida real es imposible entonces es un bug En este bug vamos a linchar el juego con nuestro golem tortuga cuando se acueste nos subimos a su panza y empezar a bujearse y a temblar y a lincharse la cual un bug enorme con 3 cocas muy rotas Bueno gente no se olviden de dejar like y suscribirse y activar la campana de notificaciones para no perder en ningun video mio y me despido adios cuídense ¡Gracias!